¡Ey! ¡Gal! ¡Gual! ¡San Rubio! ¡Tacu! ¡Uuuh! ¡Los demás y yo da! ¡Mirigal! ¡Gal! ¡Vuelve! Llegué a su casa más o menos a las 7 Me cansé de esperar las 2 de las 10 Su teléfono no daba señal Dejó a mombaba en el portal por esa vial Llegué a su casa más o menos a las 7 Me cansé de esperar las 2 de las 10 Su teléfono no daba señal Dejó a mombaba en el portal por esa vial ¡No! ¡Pingy! ¡No cry! Ya me cansé de buscar donde no hay por eso ¡No! 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 ¡Pingy! ¡No cry! ¡No quiero nada desagiar por eso! ¡No! ¡No! ¡Pingy! ¡No cry! Ya me cansé de buscar donde no hay por eso A veces ya sabes, nada bueno trae, fuera de mi área, baby Ahora las mañanas me he hecho en cara Haberme acostado en tu cama Yo que te quería y te ayudaba Y me apuñalaste por la espalda Jura, márchate, que yo le pido a Dios Cure tu alma y limpies de maldad tu sonazo Y que te perdone el señor Porque por más que lo intento, no puedo hacerlo yo No, 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 no Pinky no cry Ya me cansé de buscar donde no hay por eso No, 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 Pinky no cry No quiero nada de saquear No, no, Pinky no cry Ya me cansé de buscar donde no hay por eso Sabes que hay de saquear Nada bueno trae, fuera de mi área, baby Ahí vas, oh, 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 Más o menos a las 7, me cansé de esperarla a eso de las 10 Su teléfono no daba señal, que hay jamón babo en el portal por esa vial Llegó a su casa y más o menos a las 7, me cansé de esperarla a eso de las 10 Su teléfono no daba señal, que hay jamón babo en el portal por esa vial Ya mi frené me decía, moruri, jala, que soy una pala perdida y te puede matar Pero yo no los hice caso, yo no los quise escuchar Y ahora te pido que te vayas y que no vuelvas nunca más No, 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 no Ya me cansé de buscar dónde no voy por eso no, 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 no bingy no cry No quiero nada de saquear por demás que menos no, no, bingy no cry Ya me cansé de buscar dónde te robá si ya sabes que ahí es obel Nada bueno trazó pan bot crack, ey baby, ay bye, su Llegó a su casa más o menos a las 7, me cansé de esperarla a eso de las 10 Su teléfono no daba señal Dejó a mamá en el portal por esa vial Llegué a su casa y más o menos a las 19 Me cansé de esperarme a eso de las 10 Su teléfono no daba señal Dejó a mamá en el portal por esa vial No, 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 no ¡Santa! ¡Santa! ¡Santa!